Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo, fracasado y loco Hola gente de Vivo FM, ya estamos preparados, estamos en Rumba, en el sur, en Punta Hermosa esperando a Tony Dice, este concierto que realmente dará mucho de qué hablar y la gente ya se empieza a empilar, así que en un momentito más vamos a estar viéndolos, molestando viendo cómo se divierte la gente, cómo disfruta de este verano once gracias a Vivo FM Vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo, fracasado y loco La juerga cada vez se pone mejor en Rumba, estamos esperando a Tony Dice pero vamos a ver qué es lo que dice la gente, acompáñenme Sani, cuéntame, ¿por qué tantas chicas solas y un solo caballero ahí al costado? Encima, ni siquiera al medio Porque no necesitamos a los hombres para divertirnos Eso es muy cierto, ella tiene mucha razón pero vamos a ver cómo se llama el afortunado que está entre tantas bellezas ¿Cuál es tu nombre? Jorge, mi nombre es Jorge Oye Jorjito, ¿y tú por qué no has traído más amigos para presentarle a las chicas? Los chicos ya llegan, ya ¿Ya llegan? ¿Seguro? Pero son churros o no ¿Cómo? Son churros o no Lindos como tú Haz una vueltita, una vueltita ahí ¡Eso! Chicas, un saludo para Vivo FM Nos vamos por acá, seguimos Rebeca, ¿tú vienes a ver a Tony Dice? ¿O vienes porque has quedado en encontrarte con algún chico por acá, algún plan, algo? Sí, hemos venido en grupo ¿En grupo son todos amigos o alguno hay plan con alguno? No, nada ¿Nada? ¿Segura? Ahora vamos a preguntarle si es cierto ¿Es tu flaca o no es tu flaca? Nada, una amiguita nada más Nada, nada que ver O están en intentos de gilé o una cosa así No, no, nada, tranquila Ni por el 14 de febrero La vas a pasar solo No, no, no Pero por ahí podemos salir contigo Ah, puede ser Vamos a ver qué tantos méritos haces A ver si me conquistas Vamos a ver, vamos a ver En minutos más se viene Tony Dice en rumba Disfrutando de este verano 11 Gracias a Vivo FM Y la gente se sigue juriando Así que vamos a ver ¿Cómo va la gente por ahí? Síganme Hola chicas, buenas noches Cuéntenme Necesitamos de los chicos para celebrar el 14 de febrero ¿Ustedes qué opinan? Para nada Las cuatro solteras Sí Pero han venido en busca de algo Vamos a ver qué cae Vamos a ver qué cae O sea, ¿están dispuestas? Sí Ah, pero por supuesto Ese, ese es el ánimo Así es la actitud de las chicas que escuchan Vivo FM Vamos a ver ¿Por dónde anda la gente? ¿Qué está haciendo? Por acá, por acá hay cuatro amigos Y hay un solo caballero ¿Cuál es tu nombre, caballero? Ricardo Yo pensé que estabas tú solo con todas las chicas Y llegaron acá a atrasarte Sí Yo acabo con mi pareja Pero ¿cuál es tu flaca? ¿Cuál de todas? Ah, se porta bien el muchacho Sí, sí Muy bien ¿Qué le has pedido para este 14? ¡Todo! Chicos, ¿qué pasa por acá que todavía están sentados? Falta gente todavía, los llenos se llenan Pero no importa Tú ya deberías estar buscando una chica o algo para bailar acá No, de todas maneras Acá una media horita para empilarme con el trago Y ya está Cuéntame una cosa ¿Cuántos años tienes? ¿Ya tienes DNI? Tengo 23 años Tienes 23 años Y esa carita de bebé, ¿a quién se la sacaste? A mi padre, que todavía tiene cara de bebé todavía El trago y la juerga me conserva joven Está bien Vamos a ver si podemos seguir sus consejos Y a nosotros no nos salen arrugas tampoco Y que viva la juerga acá en el sur Te rejuvenece Que viva el verano 11 Y que viva BFM Que viva BFM Ahora ahí, eso Bailando ahí Esperando a que llegue Tony Dice Van a empezar a corear las canciones Todas las canciones ¿Tú te sabes alguna canción de Tony Dice? Todas Estamos a punto de empezar el Meet the Green con Tony Dice Y bueno, yo ya estoy acompañada de mi ganadora Felicitaciones ¿Cuál es tu nombre? Gabriela Paitán Gabriela, cuéntanos ¿Cómo así ganaste? ¿Cómo te enteraste del concurso? Bueno, yo ya lo había registrado a BFM por el Facebook Me apunté a ver si la de Dios Y la verdad que fui una de las suertudas De uno en un millón que gané ¿Y hace mucho que tú sigues a Tony Dice? Sí, me encanta muchísimo ¿Y a BFM hace cuánto que lo escuchas? Un montón, un montón de tiempo La verdad un saludo para todos los seguidores de BFM Y que si venga un concurso de BFM Que lo se puedan registrar Porque de verdad es en serio el premio que nos dan Aunque usted no lo crea Porque no entender Eu vou dizer como é que é Lá no tem mole Nem pra terra No quiero saber si no es el TEO Tú me apunté a ver si la de esas show Que lo acepté o BFM Que lo guten问题 No quiero saber si no es el TEO Lo Wuich ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!